Vivo soñando Con tu belleza divina En el jardín de la ilusión y del querer Tú eres la flor que recién has pimpollado Tú eres picaflor que te vino a florecer Desde hace tiempo que yo ya vivo penando Con estos versos tú los tienes que entender Es que pretendo que tu belleza morena Este corazón desecho no lo hagas más padecer Es que pretendo que tu belleza morena Este corazón desecho no lo hagas más padecer Yo soy el hombre que por ti siempre ha soñado Con esperanzas esto te voy a pedir Que si resuelves con ideas amorosas Yo sea tu preferido dulce y divina mujer Que si resuelves con ideas amorosas Yo sea tu preferido dulce y divina mujer Yo soy el hombre que por ti siempre ha soñado Con esperanzas esto te voy a pedir Que si resuelves con ideas amorosas Yo sea tu preferido dulce y divina mujer Que si resuelves con ideas amorosas Yo sea tu preferido dulce y divina mujer Que si resuelves con ideas amorosas Que si resuelves con ideas amorosas Que si resuelves con ideas amorosas Yo sea tu preferido dulce y divina mujer Que si resuelves con ideas amorosas